La Secretaría de Infraestructura recibió por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala el certificado que lo acredita como espacio 100% libre de humo de tabaco. Alfonso Sánchez García, titular de la Secretaría, señaló que esta dependencia es la primera en recibir este distintivo. En la Secretaría estamos comprometidos a brindar espacios que protejan a quienes aquí laboramos y a los ciudadanos que hacen uso de los servicios que otorgamos. Así como las dependencias de la Administración Pública del Gobierno del Estado. Valoro y agradezco la guía por parte del personal de la Acuepist para lograr esta certificación el día de hoy, misma que contribuye a la protección de los derechos de los no fumadores y a convivir en espacios libres de tabaco. En tanto, el titular de la Acuepist, Francisco Jiménez Campos, reconoció la importancia de que todas las dependencias cuenten con este distintivo en beneficio de la salud del personal y de quienes acuden a estos espacios públicos. El tener una certificación como espacio libre de humo, de cigarro, de tabaco, nos va a traer como consecuencia grandes beneficios de salud. Creo que fue una gran tarea la que hicieron, Alfonso te felicito, formar su comité, ya vi que está estructurado, eso habla de tiempo dedicado a esto. Por parte de Acuepist, que es nuestro trabajo, los felicito a todos ustedes. Como parte de los requisitos para obtener esta certificación, se instaló señalética con información dirigida a los trabajadores y visitantes en la que se prohíbe el consumo de tabaco dentro de las instalaciones. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.